Hoy vamos a hacer langostinos en tempura y los ingredientes que vamos a utilizar son 30 langostinos frescos, 110 gramos de harina para tempura, 150 ml de agua, jengibre en polvo rallado, aceite de girasol y sal. Les quitamos la cabeza a los langostinos y los pelamos dejando tan solo la sección de la cola. Para esta receta podemos utilizar gambones, que también quedan muy ricos. Las cabezas de langostinos las podemos aprovechar para hacer una crema o sopa de pescado. Una vez hayamos pelado todos los langostinos, les echamos un poco de sal y jengibre en polvo y mezclamos con las manos. El jengibre les dará un sabor especial y un toque picante. Volvemos a echar un poco más de jengibre y continuamos mezclando. Una vez condimentados preparamos la tempura. En un bol añadimos 110 gramos de harina para tempura y 150 ml de agua fría. Mezclamos manualmente con unas varillas hasta obtener una masa sin grumos y una textura algo líquida. Con esta cantidad es suficiente para 30-40 langostinos medianos. Como podéis apreciar, en nuestro caso hemos hecho el doble de cantidad, porque vamos a preparar muchos más. En una sartén ponemos aceite de girasol a calentar a fuego entre medio y alto. Cuando el aceite esté caliente comenzamos a freír. Sumergimos los langostinos en la tempura cogiéndolos por la cola y los echamos a la sartén. Los hacemos de cuatro en cuatro para que el aceite no baje de temperatura. Los freímos por ambos lados hasta que estén dorados y los retiramos sobre un papel absorbente. Continuamos friando hasta tener todos. Los dejamos escurrir y ya están listos para servir. Se pueden acompañar con salsa de soja, aunque solos también están deliciosos. Esperamos que os hayan gustado. Si es así podéis suscribiros al canal para descubrir las nuevas recetas que vamos haciendo. ¡Hasta la próxima!